Según el número de tu like te puede tocar a alguno de estos jugadores, recordá suscribirte también y ¿qué esperas que no le das like? ¿eh? ¿qué esperas? ¿eh? Decime, explícamelo, explícamelo que tenemos mucho tiempo... no, mentira Como ya saben, dicen el título volvió a la serie Créa mi equipo, ¿esta serie de qué se trata FIFA hoy vas a decir del otro lado? ¿por qué no lo entiendes? ¿por qué no sabes nada de la vida? Esta serie... Ya, no sé por qué me río, me río por grabar, soy un tonto Esta serie es casi como un Fatal solo, por así decirlo, por los que siguen la serie Fatal Pero en FIFA móvil y con otra finalidad, vamos a ver de qué se trata Tenemos un equipo de oro, como ven por acá, que antes que nada, si estás viendo el video y te gusta el canal Y te gustan los que estamos subiendo, tenés que suscribirte, el botoncito que aparece ahí lo tenés que reventar Así llegamos a los 200.000 suscriptores después de tanto tiempo Tenemos un equipo de oro, como ya les vengo diciendo Y tenemos que elegir los jugadores que van a conformar Yo voy a empezar eligiendo uno solo, ya van a saber cuál es, ya van a ver cuál es Voy a hacer un partidito cara a cara para ver cómo va ese jugador Y a medida que vayamos avanzando, vamos a ir eligiendo jugadores nosotros O sea, ustedes van a tener que elegir jugadores Yo al final del video lo voy a poner, arriba a la derecha se le va a desplegar una encuesta La cual les van a poder votar y bueno, en el próximo video, en el próximo capítulo Lo vamos a integrar al equipo Pero antes que nada, necesito que me digan qué formación vamos a usar y por qué Las formaciones, la verdad, tengo, tengo muchas en mente Pero no sé cuál elegir porque yo sinceramente estoy en un cumple O sea, no sé qué hacer, cuál elegir Porque si elijo alguna que no tiene extremos, me quedo sin extremos Si le elijo alguna que realmente no la puedo usar Porque no voy a poder sacarle provecho a los jugadores que tengo Y no sé, estoy en duda, la verdad que puedo elegir alguna con dos delanteros Pero también me quedo sin extremos derechos y sin extremos izquierdos Aunque puedo elegir una con extremos, pero me quedo sin MI O a lo mejor uso un MI, pero estaría descartando un delantero centro Y no puedo ir con dos delanteros centros Y ya saben lo que está pasando con los delanteros centros de mi equipo Entonces lo único que necesito es que en los comentarios pongan su comentario Obviamente con la formación que desean ver que yo use Por ejemplo, 433 Y ese comentario tiene que tener muchos likes Por ejemplo, si Juan Pablo comenta FIFA Droll Quiero que uses la 433, tío Porque eres el mejor del mundo Entonces, a ese comentario hay que dejarle like Si realmente te gustaría que yo use esa formación No sé si se entendió, ¿no? En un resumen El comentario que tenga más likes con la formación La voy a poner, listo, no hay otra Y por otro lado, meter a mi jugador estrella Que en este caso va a ser el señor Lionel Messi Lionel Messi es el jugador que yo voy a empezar eligiendo Porque sería el capítulo número 0 Y básicamente elegirían la formación y el jugador Y luego iremos jugador, 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 jugador Hasta llegar al 11 Como ven, este Lionel Messi tremendo Me tocó en un pack, ya lo vieron todos seguramente 138 de ritmo, 137 de tiro Bajó su precio Lo debí vender Sí, a lo mejor sí, pero también me lo quise dejar Y como ven, este Messi 105 de GRL Que tiene también muy buen pase Muy buena agilidad El físico está bastante bien 140 de velocidad 140 de potencia Es una auténtica locura Y con este equipo voy a tirar un partidito cara a cara Para ver cómo nos va Y para decidirnos qué posición podríamos fichar primero En el próximo capítulo Ahí arrancamos, buscamos el rival Y empezamos el partido De entrada ya les digo Que a lo mejor puede que pierda el partido Porque estoy jugando con un equipo bastante manco Mirá lo que es mi equipo Y el equipo de él es Titín, titín 5 defensas encima ¿Cuándo le voy a hacer un gol? Nunca Comenzamos el partido El partido dura 6 minutos aproximadamente Lo voy a tratar de recortar Porque no quiero estar todo el día Pero voy a tratar de hacer algún gol con Messi Seguramente él me va a marcar Antes de que yo le marque Porque tiene un equipazo Y porque me tira un centro Y gol de cabeza Y lo derraste Menos mal Perfecto La tengo que mantener Porque esto es un partido complicado Y se la tengo que dar al 10 El único que me va a salvar las papas acá Va a ser Lionel Messi Ahí está Aguantamos, aguantamos, aguantamos Aguantamos Se la damos al 10 Ahí está La aguanto el 10 No la puedo aguantar Quitamos acá o no Qué complicado que está este partido Jugar con Oroce es súper complicado Ahora entiendo por qué fui tan manco en el torneo Tomaba pelota por acá No aparece Aparece ahora sí Me voy con Messi Y tengo mucha gente Es que tengo mucha gente amigo Es que tengo mucha gente El lateral hermanito Es para hoy Perfecto Ahí está Ahí está Messi El pase por acá atrás El pase para Vinicius Vinicius que lo vio correr al 10 Y Messi Y Messi Messi No le pude pegar Te la podés creer Ese Rooney me gusta mucho Como juega la verdad Ese Rooney es clave El pase para Chies Sea de cabeza afuera ¿Por qué no le pegó Con el pie? No me pregunten Pero acá no sé por qué Me tirás el córner Messi Pero no quiero salir así Pelota por acá atrás ¿La agarramos nosotros? No la agarramos nosotros Ok La agarró él Se va con Hazard Hazard imparable o no? Hazard que lo quebramos o no? Hazard no No, no No puedo hacer nada No puedo hacer nada más Que sacar el portero El portero El portero Ante Cristiano Penalti Roja para el portero Y me vuelvo loco No, no fue roja para el portero Pero esto termina En un penalti para Hazard Que me tiro para allá Me tiro para acá Me tiro para allá El portero La taja Qué partido increíble Qué partido increíble Merezco perderlo Pero tengo una suerte increíble Y se terminó la primera mitad Podría estar perdiendo Como por 3 a 0 Qué ojos Messi Por favor Rooney una de las posibilidades Que me gustaría meter al equipo también Rooney está muy chetado Pero hay que ver Si meto a alguien en el medio campo Que me ayuda a Lionel Messi Ahí está Mirá hablando de Rooney Que me ayude a Lionel Messi A destacarse también el equipo Que lo asista Que quite Y que lo asista Que lo busque Y esas cosas Ya saben Ya sé que todos vamos por la delantera O sea todo el mundo está esperando Que yo fiche la delantera Pero bueno Estaría bueno también Armar a un equipo bastante completo También al gusto de mis suscriptores No sé si yo voy a hacer un gol La verdad No sé si yo voy a hacer un gol Está re complicado Está re complicado Porque mi defensa Queda muy leve Y siempre me quedan las contras Re difíciles Y la termino salvando al último A veces Y gol de Rooney Rooney Que loco Rooney Me está llamando la atención Que yo no quiero motivar a la gente Que fichemos a Rooney Porque obviamente hay mejores opciones También Pero es que Rooney Últimamente en este partido Me volvió loco Y lo he visto que lo usa bastante pro players Bastante pro players lo usan Pelota para que corran Pelota para que corra Messi ¿Dónde estás Messi? Y no apareció Messi Estaba difícil 2-0 del partido La cosa está así Espero que elijan la formación Pero antes que nada Le quiero dejar las opciones De jugadores Que realmente tengo en mente Y me gustaría que ustedes Voten arriba a la derecha Cuando le parezca El tema de las opciones Y las opciones son Rooney 102 Nacho Fernández Enciende GRL Aguar Enciende GRL O más puede ser Y el señor Arturo Vidal Esas 4 opciones Van a tener para elegir Y para que yo compre En el segundo capítulo Y lo metamos al equipo Y así sucesivamente Vayamos metiendo jugadores Espero que les dejen Un hermoso like Porque esta serie Se extrañaba Y también obviamente Suscribirse Para llegar a los 200.000 Suscriptores Que estaría muy bueno Nos vemos en la próxima chicos Espero que les haya gustado Y me voy A Narnia Chau Es el plug tío Venga con FIFA Droid Esto es fútbol En tu celular Pocos vídeos Mucha calidad Es espectacular Quieres especular Hazlo pa' bien Que esto es ameno No eres menos Ni eres más que nadie Somos compañeros Hago sorteos Tú puedes participar Suelen tocar cracks En cada pack Que subida al canal Si te interesa saber más Te invito a conocernos Se incrementan los grados Del termo No duermo suficiente Si siempre pienso En el vídeo siguiente La semilla La tengo en el vientre Suscríbete y vente Ya sabes lo que hacemos No somos suplentes Somos eficientes Como agüero Y esto es Por los 100.000 suscriptores En el especial Calidad de otro planeta Sepan que él es espacial La plantilla es El Kun y otros 10 Y aunque sea manco Al fútbol Juego con los pies Desde Argentina Para el resto del mundo Que te pierdas un vídeo Para mí es un no rotundo Momentos chungos De alegría Y de lloros Familia y amigos Son un gran apoyo Por eso sigo Este canal no morirá Que lo puedas mirar Será mi responsabilidad Mi habilidad Para que entre Y que no pegue al palo Continuamos Ni de portero Me paro Por eso sigo Este canal no morirá Que lo puedas mirar Será mi responsabilidad Mi habilidad Para que entre Y que no pegue al palo Continuamos Ni de portero Me paro Hola como están Todo lejos El vídeo nuevo por acá Deslícenos hacia arriba Si lo quieren ver Pero toquen la flechita Eso no es tan difícil Por favor No es tan difícil No me vas a poner nervioso Mañana tenemos El regreso de la serie Crea mi equipo Así que atentos Mañana Alcalde Alcalde No me vas a poner nervioso No me vas a poner nervioso